Información que surge de última hora se refieren acerca de las capturas que han realizado en los últimos minutos las autoridades de la Policía Nacional Civil, específicamente en la zona 19, la colonia La Florida, en la sexta avenida y primera calle. En la comisaría 16, los elementos de PNC realizaron estas detenciones. Se trata de Christopher N., de 30 años y Dylan N., de 22, quienes son apodados Leche o Ratas. Por ir a bordo de un automóvil y llevar de manera ilegal una pistola calibre 40 con un cargador y cinco municiones, alias Leche o Rastas, fue detenido el 14 de mayo de este año en el kilómetro 26.5 de la ruta El Salvador por haber participado en un ataque armado en contra de un autobús que se dirigía hacia Santa Elena Varillas y el año pasado por escandalizar en la vía pública. Acá tiene usted las imágenes de estos individuos que fueron trasladados de inmediato a las carceletas de la comisaría 16, ubicada en la colonia La Florida, zona 19. Es información que surge de última hora y que se encuentra en desarrollo.